TORTA 1-2-3-4 TORTA 1-2-3-4 Agregamos la leche Integramos Luego agregamos el aceite que es opcional así que si quieren no es necesario que lo pongan pero le aporta más humedad Volvemos a integrar Y ahora tamizando agregamos los secos que son harina 4-0 de todo uso, cacao amargo y polvo de hornear Volvemos a batir hasta que nos quede una mezcla homogénea Y volcamos en la lata que previamente tiene que estar aceitada y enharinada Llevamos a un horno precalentado a 170 grados centígrados entre 40 a 50 minutos O hasta que al pincharlo con un palito este salga limpio y seco Esperamos que enfríe y desmoldamos Decoramos a gusto, yo solo lo espolvoreé con azúcar invalpable Y listo, a disfrutar de esta torta tan deliciosa como simple Si te gustó déjame tu like y si te gustaría seguir viendo más de mis recetas Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de ninguna ¡Nos vemos en la próxima!